Amigos de Viaje Todo Incluido, estamos de regreso, gracias por acompañarnos a través de la señal de México Travel Channel. Y bueno pues, ahora nos vestimos de lujo y recibimos con mucho gusto a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Natalie Desplaz, quien también es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Hola, así que Secretaria, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Viaje Todo Incluido. No, la agradecida soy yo. Buenas tardes a todos y a todos. Qué gusto estar con ustedes. Oiga, pues coméntanos por favor, entrando en materia justamente como Secretaria de Turismo, de la ciudad que tiene más visitantes cada año justamente de nuestro país como es la capital. ¿Cuál es el balance del sector turístico de la Ciudad de México? Bueno, es maravilloso porque la Ciudad de México es la ciudad que lo tiene todo y estábamos en años anteriores en recuperación, la recuperación ya se rebasó desde hace mucho y francamente ya los indicadores están mucho más arriba del 2019, que es nuestro año de referencia, y del 2022. Imagínense nada más en llegada de turistas en comparación al año pasado. Solo de enero a septiembre llevamos un 25.3 más de lo del año pasado. Eso es en llegada y luego en derrama todavía más. Es decir, que la ciudad es una ciudad que ha sido una ciudad de moda recientemente. Todo el mundo quiere venir o a visitar la Ciudad de México o inclusive a vivir aquí, pero la Ciudad de México no es solamente una ciudad de moda ahora, sino que ha demostrado ser una ciudad con una identidad tan especial que realmente atrae a todo el mundo por tantos segmentos de turismo que tiene. Pues también me gustaría decir la fuerza que tiene el turismo en la ciudad, que representa el turismo, representa el 9.1% de lo que es el PIB capitalino y en empleo el 14%. Es decir, la importancia que representa en el desarrollo económico el turismo. Es una de las grandes fuerzas de la Ciudad de México. Secretaria, doctora, gracias por estos minutos. Le saluda Jonathan Amador. Doctora, justamente hablaba de que ya la ciudad ha dejado de ser una moda y en ese sentido me gustaría que nos compartiera justamente qué productos turísticos ofrece la Ciudad de México y bajo qué objetivos la Secretaría de Turismo va justamente generando estos productos turísticos para ofrecer tanto al turista nacional como al internacional. Bueno, es muy importante su pregunta porque la Ciudad de México lo tiene todo. Tiene todo esos segmentos que sea culturales, histórico, que tiene médico, religioso, tiene deportivo, tiene también de naturaleza, tiene de reuniones, congresos y convenciones, LGBT y TTIQ+, y rural. Entonces, aquí decir que la mayoría de los turistas no saben que el 59% de la ciudad son zonas rurales, son zonas de suelo de conservación. El 30% de la ciudad son bosques. Y más en esa administración se han plantado muchísimos árboles, arbustos y flores. Más de 43 millones, lo que es una cantidad extraordinaria. Entonces, nosotros nos enfocamos no solo a los productos que son tradicionalmente conocidos en la parte urbana de la ciudad, sino también en ayudar a las comunidades locales en las zonas rurales y sobre todo en las alcaldías del sur. Es muy importante ver y apoyar todo tipo de turismo. Ay, bueno, y no comenté el turismo gastronómico, que es un turismo transversal a todos los anteriores. Pero decirles que antes el turismo gastronómico no era una razón de viajar. Ahora lo es, porque la Ciudad de México ha demostrado ser una de las grandes capitales gastronómicos del mundo. Como usted me decía, ¿cuáles son las razones adicionales que pueden hacer que un turista tenga ganas de venir a la ciudad? Pues es muy importante también decirles que, del punto de vista de conectividad digital, pues Ciudad de México es la ciudad más conectada digitalmente del mundo. O sea, son más de 30 mil puntos de Wi-Fi gratuito y público en toda la ciudad. La movilidad, una sola tarjeta para tanta, tanta movilidad es increíble. La ciudad, la segunda ciudad con más museos del mundo, más de 180 y luego teatros, galerías, más de 400 galerías y bueno, y los grandes eventos, ¿no? Pues ya lo hemos visto este fin de semana con Fórmula 1. Estamos viendo también, bueno, ahorita, como los floricultores de Xochimilco estuvieron produciendo muchas flores de cempasuchis para Día de Muerto, y nosotros los apoyamos en su venta y tenemos el festival de flores de cempasuchis en reforma para que se acerquen nuestros amigos a comprar directamente del productor. Esos son algunos ejemplos, bueno, y todo, todo lo tradicional de esta temporada, todo el desfile de Día de Muerto que se acerca, tantos, tantos y tantos eventos en la ciudad, que todos lo pueden encontrar en cartelera, cartelera.cdmx.gob.mx. Es muy importante, los encontrarán en español y en inglés. La revista Time puso a la Ciudad de México, puso dos ciudades de nuestro país como las que se tendrían que visitar o más visitadas para este año, y una de ellas es justamente la capital de la República Mexicana. En esto, ¿cuáles son las estrategias que más le han funcionado como Secretaría de Turismo para que, obviamente, captar este turismo, y que al llegar también, pues se vayan con un grato sabor de boca y una gran experiencia de lo que vivan aquí en la Ciudad de México? Tiene toda la razón, o sea, lo que queremos es que el turista venga y se sienta satisfecho, se sienta bien atendido. Ahora, ahorita hasta el mes de septiembre ya tenemos más de 10 millones de turistas que se han quedado en hoteles, eso es sin contar los que vienen a casa de familiares y amigos, por ejemplo. Pero tenemos estrategias y tenemos estrategias para ellos, claro, los queremos satisfechos y para eso pues tratamos y buscamos ser cada vez más eficientes, pero también con más inclusión, con más igualdad. Hemos ganado muchos premios justamente de turismo LGBTQ+, por la atención que se da a las comunidades, pero también queremos un turismo más accesible, queremos un turismo más social, más solidario, más de bienestar, y por eso nosotros consideramos que es muy importante que consideremos que el turismo es un derecho para toda la población, especialmente la población vulnerable, y es por eso que tenemos ese turismo social también reconocido y un modelo a nivel mundial que se llama Colibri Viajero en apoyo a las comunidades más vulnerables. También una estrategia en redes también para dar a conocer todo lo que estamos haciendo y de manera orgánica toda, inclusión siempre de micro y pequeñas empresas a la capacitación, la sostenibilidad en sus tres dimensiones, económica, social, medioambiental, hay tantas cosas que decir, y bueno, eso permite tomar mejores decisiones, claro. Definitivamente, secretario, nos quedan 30 segundos, pero no quisiera despedir, no quisiéramos despedir la entrevista y agradeciéndole por supuesto de antemano estos minutos para Viaje Todo Incluido y para México Travel Channel, pero hay un asunto coyuntural del que quisiéramos preguntarle, Acapulco está sufriendo, Acapulco es una ciudad 100% turística o mayoritariamente turística. Desde la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, ha instrumentado diversos apoyos hacia la ciudad. Desde el sector turístico, desde el área turística, ¿habrá algún apoyo de la Secretaría de Turismo de Capitalina a la Secretaría de Turismo de Guerrero? ¿Habrá algún tipo de apoyo en ese sentido, secretaria? Nosotros estamos en comunicación con el secretario de turismo, Santos, del estado de Guerrero y siempre estamos en comunicación para saber de qué es lo que más necesitan y pasamos siempre con nuestro jefe de gobierno, con el maestro Martí Batres, por medio de la Marina para tener la seguridad que todo lo que se manda está mandado de la manera más rápida que es con la Marina. Y este también estamos muy en contacto con el licenciado Torruco, el secretario de Turismo Federal, que también tiene un centro de acopio ahí en la Secretaría de Turismo Federal. Estamos muy al pendiente y lamentamos mucho todo lo que ha estado pasando y yo sé que todo el país, incluyendo Ciudad de México, estamos apoyando a que lo que se ofrezca, nosotros estamos siempre listos. Ya hay 500 funcionarios públicos de la Ciudad de México que se encuentran ahí en Acapulco. Yo sé que el jefe de gobierno ha mandado no solamente productos, sino mucha gente, hipóteros. Y bueno, esperamos que se levante muy pronto. Que sí sea secretaria. Rapidísimo, ¿cuáles son sus lugares favoritos de la Ciudad de México? En todos los lugares donde se come delicioso. Entonces, vamos por unos tacos de canasta. Uy, bueno. Fabuloso. Jalo, jalo, doctora. Natalie, tu escuela secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Cuándo viene? La esperamos también aquí en el estudio. Ojalá la vemos pronto por acá. Cuando se pueda, claro que con muchos. Nosotros estamos puestos, doctora. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Hasta luego.